Y en esta oportunidad nos encontramos con Lilian Suárez, jugadora del Club Oriente Petrolero. Lilian, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a la entrevista. Buenas tardes, estoy bien, gracias a Dios. Yo soy Lilian Suárez, tengo 16 años, me formé aquí y estoy en Asturias. Muy bien Lilian, en esta oportunidad Fútbol Connect tuvo la visita de ustedes para explicarles sobre la aplicación que tenemos como Fútbol Connect y mostrarles el beneficio que tiene también para ustedes como jugadores jóvenes en formación los cuales son subir fotos, subir videos y hacerse ver también con otros técnicos. Así es, gracias a la aplicación nos vamos a hacer conocer en otros lugares, en otros países con los técnicos, con nuestros videos, con nuestro perfil, subiendo videos, subiendo fotos y haciéndonos conocer, ¿no? Claro que sí, exactamente lo más importante, como bien lo decís, se puede también hablar con la aplicación a través de la mensajería y bueno, quizás hacerte ver con técnicos internacionales y también lo importante de todo es que ustedes pueden promocionarse y hacerse ver y lo importante es que la descarga es gratuita, así que aprovecha la cámara para invitar a las personas a que se descarguen la aplicación de Fútbol Connect. Los invito a que se descarguen la aplicación, es gratis por la plataforma para descargárselo, solo tienen que poner su... ya pueden entrar con Facebook, pongan sus datos personales y ya lo tienen, y quieren su perfil, los invito. Exacto, nosotros en nombre de Fútbol Connect te queremos dar este regalo y este obsequio para que nos tengas presentes siempre y aprovechando las cámaras también, manda saludos a tus familiares y amigos también. Le mando un saludo a mis familiares y a mis amigos que me apoyan y que me quieren, gracias. Muchas gracias, suerte y éxito, gracias. 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 Gracias.